Buenos días planeteros, estamos en Animal Kingdom, este es el cuarto parque, el más nuevo de todos, abrió en el año 98 y bueno pues Animal Kingdom se construyó con la idea un poco que tenía Walt Disney tener un zoológico pero bueno la compañía le dio un pequeño giro al tema y en vez de ser un zoológico mezcla lo que es área de animales que la mayoría son rehabilitados de lugares que estaban en situaciones un poco malas y la parte de parque temático como tal, al final ha mezclado esas dos cosas y por eso también es el parque más diferente al resto y es el más grande del mundo, no nos entretenemos más, vamos a ver el mundo de Avatar y todo lo que tiene aquí dentro vamos para adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues este es el árbol de la vida, es el símbolo de aquí de Animal Kingdom y bueno pues está tallado en la madera del árbol, más de 300 animales diferentes es espectacular, o sea, está súper chulo, el tronco es gigantesco, no sé, no tengo palabras para explicar lo bien de hecho que está hecho cada uno de los animalitos que está tallado en este árbol, increíble Bueno pues vamos a comenzar nuestra visita primero por Dinoland, la zona de Avatar, la zona de los safaris y la zona de donde está el Everest pues suele estar ahora un poquito más petado y en cambio esta área que es más para niños está un poquito más libre como nosotros tenemos fast pass para las atracciones más importantes, no vamos a tener que esperar prácticamente colas así que nos venimos aquí que hay menos gente y luego ya nos vamos ya para el otro lado Aquí en Dinoland tenemos tres atracciones, ¿vale? La primera es Primeval World, que es una montaña rusa Es la que vamos a subir ahora mismo Es la que vamos a subir Luego está Dinosaur, que es como una vuelta viendo dinosaurios y tal Y por último tenemos, que no me acuerdo cómo se llama El musical de Buscando a Nemo El musical de Buscando a Nemo Entonces pues lo que vamos a subir primero es a la montaña rusa y luego vamos viendo Ay, que nos van a tirar Ay, que nos van a tirar Que nos vamos a caer Ay, 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 ay Me estoy mareando Me van a ir a las tortitas Vamos a echar las tortitas Muy, muy bien, yo voy a estar abajo Vamos a entrar Ya está, ya está Ya está ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! De momento la zona de Asia creo que está siendo mi favorita porque está ambientada como si estuvieras en Nepal y la sensación es esa, de que parece que nos hemos ido a Asia ahora mismo y estamos por allí. Aquí tenéis varias atracciones, una es como una especie de rápidos, de agua, que está cerrada por tema del tiempo, que como veis voy de manga larga, hace un poco de fresquete y no está abierta. Y luego tenéis aquí el Expedition Everest, que es como bien dice la palabra una expedición por el Everest un poco turbulenta. Vamos a subir a esta atracción, tenemos Fastpass, así que bueno nos vamos a saltar la cola que tiene tan larga. Que no son ni las 9, no ha abierto oficialmente el parque y ya hay 40 minutos de cola, así que os podéis imaginar como es el resto del día. Pero nosotros tenemos Fastpass. Pues vamos a entrar al Expedition Everest, está súper bien ambientado, parece que estamos en Nepal ahora mismo entrando y que vamos a subir ahora mismo al Monte Everest. O sea, tal cual. Gris, que nos vamos. Bueno, va de patito. We're about to be my co-valentine with my fairy. From we both love. Ay, ay, ambientado. Mira, mira, mira lo que es. ¿Qué nos va a pasar? ¿Vara atrás? ¿Cómo va a ir ahora para atrás? ¿Cómo va a ir ahora para atrás? ¿Cómo va a ir para atrás? ¡Ya! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡El Yeti! ¡El Yeti! ¡El Yeti! ¡Gracias por ver el video! 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 Pues acabamos de salir de Fly of Passage Es que no tengo palabras ahora mismo Es espectacular Es la mejor atracción que hemos subido En todos los días que llevamos aquí Supera el Ride of the Resistance Que estuvimos en el vídeo anterior No tengo palabras Es espectacular Sentís en el pecho Entre las piernas En el culo Como respira el Banshee que lleváis Como cuando pega un descenso Nota que coge aire y desciende Pegándote el aire en la cara Los olores Hay una zona que es como de selva Huele a selva Es increíble Las flores, huele a flores Huele a diferentes olores Huele a mar cuando hay una parte que es de mar Te salpica el agua del mar Es increíble No tengo palabras Estoy super emocionado Es la mejor atracción que hemos montado O sea, es increíble Vamos a intentar Ya no tenemos más Fast Pass De esta atracción Pero estamos hablando Cris y yo De que no queremos subir De volver a subirnos por segunda vez No está grabado No hemos grabado absolutamente nada Es en 3D Os lo ibais a ver como el culo Por lo tanto Y aparte no puedes grabarlo Porque como lo has montado así Ah, bueno, claro Por la posición Tampoco hubiera podido grabarlo Pero es que no hace falta que lo grabe O sea, tenéis que vivirlo Tenéis que sentirlo en todo el cuerpo La sensación de estar montando En esta atracción O sea, es increíble No tengo palabras, de verdad Vamos a seguir viendo Muchísimas más cosas De aquí Del Valle de Moana Estamos en la tienda De aquí De Pandora Está súper chula Tiene un montón de cosas Que podéis comprar Fijaos aquí Y espadas Que se iluminan Y aquí Justo ahí Podéis hacer Vuestro propio avatar En forma de muñeco Con vuestra cara Os cogen Todos los rasgos de la cara Y os lo hacen En forma de muñeco Para que os lo podáis llevar A vuestra casa Pues aquí Por 20 dólares Puedes hacer tu propio colgante Coges Y tienes aquí Para ir añadiendo Son todo piedras Y elementos originales De aquí Del Valle de Moana Fijaos esto Que chulo Vuela Banshee Vuela ¡Vuela Banshee! ¡Vuela Banshee! ¡Vuela Banshee! ¡Vuela Banshee! Esta hechicera de aquí atrás Nos indica que estamos en la entrada De la otra atracción de Avatar Que es Navi River Journey Y es un paseo por el río de Navi Así que vamos a entrar a verlo A ver si nos gusta Y os contamos luego ¡Vuela Banshee! Gracias por ver el video. 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 Os dejamos, espero que os haya gustado mucho el video de hoy, seguirnos por las redes sociales y muy atentos también a las redes sociales porque como ya habéis visto tenemos un regalo para vosotros. Os lo iremos contando por las redes sociales todo ese tema para que, bueno, a ver si tenéis suerte y os lleváis el regalito. Un besito y a cuidaros. ¡Chau!